Hoy Vox está en la feria ganadera de Corao, como siempre para apoyar al sector panuario, a nuestros productores y a nuestros ganaderos. Hemos estado hablando con los diferentes ganaderos de la feria y todos nos trasladan lo mismo. Está en una situación crítica, si se siguen aplicando las mismas políticas, el sector está condenado a desaparecer. No podemos seguir así y tampoco entendemos cómo el Partido Socialista viene a esta feria a decir que defiende al sector primario cuando realmente lo que está haciendo son, llevando a cabo son políticas en contra del sector primario, en contra de los ganaderos. Tampoco entendemos qué hace aquí el Partido Popular cuando prácticamente el 90% de las veces ha votado lo mismo que el Partido Socialista en el Parlamento Europeo. Han votado a favor de ese pacto verde europeo que lo único que trae son trabas, imposiciones, impuestos que están lastrando el futuro del sector. El Partido Socialista, además, se ha negado a sacar al logo del ESPLE con las graves consecuencias que eso está trayendo al sector primario. Por eso, desde Vox, vamos a seguir luchando, vamos a seguir dando la batalla para defender a nuestro sector primario, porque recordemos que del campo vivimos todos, los que viven del campo y los que vivimos gracias gracias a mi hermano. Gracias. 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 Gracias.